¿Cómo son las picaduras de las chinches? En las últimas semanas la popularidad de las chinches ha crecido debido a que en Francia se ha detectado un aumento de las picaduras de estos parásitos que se producen por la noche mientras dormimos. De hecho se trata de un tipo de parásito que se alimenta de la sangre de sus huéspedes. Las picaduras de las chinches pueden parecer similares a las de un mosquito con una pequeña zona enrojecida e inflamada. Generalmente es una picadura inofensiva, aunque muy molesta por el picor, pero en algunas personas puede dar una reacción alérgica que requiera de tratamiento. Recuerda consultar siempre a tu farmacéutico de confianza.